Escuela sabática para adultos. Lección 8. Título para hoy. Vayamos por partes. Domingo 19 de febrero. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en Eclesiastes capítulo 12, verso 1? La palabra del Señor dice, acuérdate de tu Creador en todos los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. A medida que los jóvenes maduran y llegan a adultos, surgirán pensamientos relacionados con tener que satisfacer las necesidades básicas, como comida, ropa y techo. Jesús mismo nos ha dicho cómo priorizar nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por supuesto, para quienes son mayores y no decidieron por Jesús cuando eran jóvenes, todavía hay tiempo para tomar decisiones correctas con respecto a la mayordomía. Como vimos en Génesis capítulo 28, versos 20 al 22, Jacob había tomado algunas decisiones importantes en su vida, tanto espirituales como financieras. En la visión, el Señor se le presentó a Jacob como el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Génesis capítulo 28, verso 13. Luego, como parte de su voto a Dios, Jacob dijo, El Señor será mi Dios, en Génesis capítulo 28, verso 21. Leamos Génesis capítulo 29, versos 9 al 20. ¿Qué importancia tiene el momento de este acontecimiento en la vida de Job? La palabra de Dios nos relata, Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era a la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y azó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel, que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las buenas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó. Lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante, y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días, porque amaba a Raquel. Después de que Jacob se comprometió espiritual y económicamente con Dios, el Señor lo guió hasta Raquel, junto al pozo. Lo vemos en Génesis capítulo 29, versos 9 al 20. Es conveniente tomar decisiones en el ámbito espiritual y en el laboral o vocacional antes de contraer matrimonio. Tu futuro cónyuge debe saber en qué se está metiendo. ¿Esta persona es un cristiano comprometido? ¿Qué clase de trabajo hará? ¿Será maestro, enfermero, abogado, obrero, lo que sea? ¿A qué tipo de vida me integraré? ¿A qué familia me integraré? Otras preguntas se necesitan responder antes de un compromiso matrimonial, y estas son. ¿Qué nivel de educación ha alcanzado? ¿Qué cantidad de deuda ingresará al matrimonio? ¿Estoy dispuesto a aceptar esta situación como parte de mi responsabilidad? Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 al 15, dicen lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta este principio al buscar un compañero para toda la vida? ¿O una compañera para toda la vida? Aunque esto no garantiza un buen matrimonio, ¿por qué sí ayudaría a mejorar las posibilidades de disfrutar de un buen matrimonio?